A ver, yo quiero preguntarle a Carmela con todo el respeto y el cariño que le tengo Porque además vos... Preguntame con cariño No, yo sé que vos tenés pensamiento K Malos pensamientos No, no, malos pensamientos no estoy diciendo No, no, te construido con respeto No, a mí me parece, a ver, me parece que es ridículo O sea, vos no sos aplaudidora de Cristina O no fuiste aplaudidora de Cristina No, no fui aplaudidora ¿Por qué? ¿Qué tenés que decir? No, no, nada, te digo Que avalás su gobierno y que estás de acuerdo con todo su gobierno O no O no sos media cristinista Yo no soy aplaudidora de nadie, Amalia No fui a ningún evento No, no, pero digo que vos estás de acuerdo con todo su gobierno Eso no me convierte en aplaudidora, eh Casi No me convierte en aplaudidora ¿Por qué me tratás así? Pero no te estoy tratando mal Te dije casi aplaudidora No, no soy aplaudidora de nadie Bueno Tengo derecho a pensar libremente lo que yo quiera y apoyar lo que yo quiera Igual que vos Y yo no te digo que sos aplaudidora de nadie No, es ofensivo No, no es ofensivo Sí, ser aplaudidora es peyorativo Perdón, chico, a ver, cartellano básico Ser aplaudidor, ¿qué es? ¿Qué significa? Bancar un gobierno que hizo cosas malas y corruptas No, eso no es ser aplaudidor Ah, no, ¿qué es ser aplaudidor? No, eso no es ser aplaudidor ¿Qué es ser aplaudidor? Eso es ser obsecuente Yo no soy obsecuente A ver, Carmela Yo tengo mis críticas Tengo mis pensamientos propios Contéstame a mí Cómo ser aprolado ¿Qué es el futuro? El futuro